El más grande de la tierra Dicen de la querer de madre El más grande de la tierra Dicen de la querer de madre Tanto más es de él y abuela Tanto más es de él y abuela Dicen de la querer de madre Siento acumular personas La guitarra que yo loco Siento acumular personas Una vez te esconde y lloró Pero otra suspira y lloró Pero otra suspira y lloró La guitarra que yo tocó La guitarra que yo loco 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 Han llegado los poteros Con deseos de cantar a la elba que está cojada No nos puede acompañar, no nos puede acompañar Han llegado los joteros ¡Sinia! ¡Sinia! Si se canta con cariño ¡Qué bonita! ¡Qué blajota! Si se canta con cariño La dedico a mis abuelos Con ellos les felicito Con ellos les felicito ¡Qué bonita! 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 ¡Espera, espera Marcos! Es muy emotivo porque, bueno, quien no tiene ya un familiar con estos años, ¿no?, como las personas que hoy recorremos nuestras calles para ir a hacerles ese reconocimiento por haber llegado a esta edad y por dar tanto como han dado todos ellos. Bueno, pues la verdad que es de una manera, pues yo diría que hasta este momento excelente porque el tiempo nos está acompañando, porque la gente ha acudido pues masivamente a todos los actos y eso es lo que esperábamos, ¿no?, que estuviéramos como siempre los alcorisanos disfrutando. La gente joven tiene sus momentos, los menos jóvenes otros, los mayores, en fin, yo creo que ha sido un programa muy completo y que está permitiendo eso, pues disfrutar, disfrutar todos juntos con quien nos apetezca estar en estos días. La gente joven tiene sus momentos, los mayores, en fin, yo creo que ha sido un programa muy completo, la gente joven tiene sus momentos, los mayores, en fin, yo creo que ha sido un programa muy completo, la gente joven tiene sus momentos, los mayores, en fin, yo creo que ha sido un programa muy completo,